El arco, y mira también la pelota, ya se dio la orden, ahí va Zúcar, va Matías, va Zúcar, le pegó... ¡Gol de Manucci! Matías Zúcar de tiro penal, violento remate cruzado abajo con pie zurdo, Duarte fue al otro lado y se decreta el segundo para Manucci, le da vuelta al partido en ocho minutos, Carlos Manucci 2, Sporting Cristal 1 Muy bien pateado, con pierna zurda, pegadito al palo derecho, nada que hacer para el Duarte que trató de adivinarla para el lado contrario Excelente disparo, cruzado, fuerte, seco, no sé si merecido pero así es el fútbol No tuvo casi nada Matías Zúcar, excesivamente referenciado entre Lutis y Herida Silva, tenía que recogerse muchísimo, se le presentó... ¡Gol de Manucci! ¡Gol de Manucci! ¡Gol de Manucci!